¡Vámonos a velar! ¡Que suene! ¡Vamos a velar los nuevos! ¡Pablito Luna! ¡Échale a Ariel! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Alien Hernández! ¡Oye que sabor! Entre cables y bocinas, sonido twist, la banda Apocalipsis, mi chamaco Frijolito, Pablo Tenajera, Junior Pugla Mix, DJ Chris, la banda Apocalipsis, ¡Échale a Talibán! ¡Que suene! ¡Venga los changuitos, changuitos, changuitos! ¡Chúpale títeres! ¡Ay güey! ¡Eso significa que ganas felices el güey! ¡Con miedo! ¡Muchos los quieren! ¡Muchos los odian! ¡Pues siete! ¡Seguiremos sin historia! ¡Malditos Cholos 13! ¡Toda la perra de vida! ¡Cholos, cholos, cholos! ¡Dicen! ¡Que me llores ahora! ¡Que se me quiera el puro! ¡No venimos en tren, mucho menos en coche! ¡Venimos a apoyar al sonido twist! ¡El chingón de la noche! ¡Tonos Invesibles! ¡Qué es Chino Jules Miqui! ¡Mucho Tiempo! ¡Julio Ramírez! ¡El Buda! ¡Llaverito! ¡Eric! ¡Claudio Eduardo Pacheco Tápia Güero Negro! ¡Becho Gustavo Memo! ¡Miguel! ¡Zeis Ocriste Miki! ¡Julio Ramírez! ¡Puros Invesibles! ¡Puros Invesibles! ¡Dice la gente! ¡La gente nos odia, la virgen nos cuida! ¡Pemí! Chido Yunus Belli, Axelito Ruso Kikis, Sleepy Gasser, Ortega, Josip, Peter, Rojas, Georgia, Producciones Oreja, Vaya Casabar, Marcos, 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 Marcos. Para que lo subas a todo volumen de Niñillo Carromoli. Y marchando mi amor, recuerda siempre este color. Toto Fadi, Chino Barrio 13, Todo Guerrero, Luis, Julio Ramírez, Llegó el que mete terror, aquí donde sea, todos los bachitos bretos en Bifo, Quimarria, Ay Guay, todo el hecho Cháveres, Nueva York. Dime que haces aquí, tu maquillaje, quema tu mano y todo, mientras me pides perdón. Ya que lo nuestro acabó y no cambió de opinión, vete marchando mi amor, recuerda siempre este color. De que vale que me llores ahora, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. ¡Ay, güey!